Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal y hoy, como habéis pedido leer en el título, os traigo el tag de 50 cosas sobre mí, 3 años después Anda que no ha llovido durante estos 3 años Uuu, solo de pensarlo, o sea, increíble Parece que fue ayer cuando grabé el primero, pero bueno El caso es que el primero, los que os lo habéis comido os lo comisteis entero, está sin editar, tal cual lo grabé, lo subí Es eterno, así que este no queremos que se nos haga tan eterno He agilizado y creo que nos va a costar bastante menos O eso espero, porque si no, me da algo El caso es que lo único que quiero decir es que no he visto el primer tag A mí también se me hace eterno, se lo reconozco Y he sacado 50 cosas sobre mí, nuevas, ¿vale? Y lo dicho, que no me enrollo más, así que ¡Dentro vídeo! La primera, tengo 33 años recién cumplidos La segunda, llevo casada 5 años La tercera, durante este tiempo han pasado, uff, muchísimas cosas Tenemos 4 perros, Cuco es el nuevo Vivo entre Logroño y Ribafrecha, en La Rioja Actualmente trabajo en una oficina Youtube e Instagram son mi mayor hobby Bueno, ser modelo también, por el tema del blog, del tema de los posts y los looks y eso Ya me veo empujando carrito Me encantaría tener mellizos Estamos en busca de la casa de nuestros sueños Soy súper casera Odio vivir en un pueblo pequeño Y más en invierno No hay nadie, o sea, 4 gatos y... ¿Y por qué no queda más remedio? Me encanta cocinar Me encanta, me vuelve loca Y cuando más te dicen que más rico está, más me gusta cocinar Solo como 3 tipos de verduras Quiero dejar de comer carne El cerdo No sé si lo lograré porque me pierde el embutido El chorizo y el jamón serrano me vuelven loca Llegamos por la 18 Y que sepáis que soy adicta al gazpacho También al chocolate Aunque hablando de ser adictas, las chuches también me pierden Tengo un verdadero problema con el dulce Soy chica Netflix Me encanta A día de hoy me han robado dos veces la cuenta Flipo Vale, la 23 Aunque sea chica Netflix Juego de Tronos es mi serie favorita del mundo entero Vamos por la 24 Me decepcionó muchísimo la octava temporada O sea, muchísimo No sé, ¿vosotros? La firma Tows es mi debilidad en joyería Me encanta viajar, lo adoro Estaría viajando todos los días del año Pero reconozco que sufro mucho, mucho, mucho por los tatos O sea, lo paso fatal Miro mucho el dinero, soy súper ahorradora Me considero muy, muy humilde Vamos a por la 30 No tengo fuerza de voluntad para hacer dieta O sea, es inviable Me encanta comer Para contrarrestar, hago deporte También lo combino todo con tratamientos Como por ejemplo la presoterapia Odio mis piernas Son auténticos jamones de pata negra 15 años después he tenido que volver a ponerme aparato Soy súper meticulosa Durante muchos años he estado tomando pastillas para la ansiedad Las cambié por la música Es como una terapia natural Gente de zona y Luis Fonsi me dan la vida Casi siempre llevo gafas de sol Tengo los ojos súper sensibles Tengo seis tatuajes Este fue el último en honor a la música Regalo de cumple Odio las bromas O sea, las odio Me gusta tenerlo todo bajo control Cada día me creo menos a muchísimas instagramers Y influencers, vamos a decirlo así Creo que se venden por dinero al mejor postor Jamás en mi vida iría a superviviendas Pero si entraría gran hermano Me encanta coleccionar recuerdos Y crear cajas anuales Me gusta discutir Se me da bien Pero una de las cosas que me encanta en este mundo es conducir Estoy pensando en cambiar de coche Bien, vamos a por la última Que ya hemos llegado a la 50 Es que coleccionamos imanes de nevera Así que ahí os lo dejo caer Por si os apetece traernos alguno Y esto ha sido todo por mis amores Espero que os haya gustado mucho este tag Que me hayáis conocido un poquito mejor La verdad es que este vídeo ya voy a estar en Tenerife De vacaciones Que nos las hemos ganado Estas vacaciones súper merecidas Que os queremos muchísimo Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!